La décimo novena edición de los Juegos Panamericanos de Atratismo U20 llegó a su fin. Fue una intensa jornada deportiva de tres días, pero reunió a más de 35 delegaciones en el estadio Chanchán, en la ciudad de Trujillo. Vale destacar que este año se batió el récord mundial real en los 400 metros planos postas, 4 por 400. Esta hazaña se logró después de 13 años en nuestra ciudad. El campeonato fue organizado por la Federación Peruana del Atratismo, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde se contó con el apoyo del Instituto Peruana del Deporte, la Libertad, la Asociación Panamericana del Atratismo y la International Association of Athletics Federation, un aporte importante de este evento, es que llegaron nuevos equipos electrónicos para medir en fin de las marcas de los participantes. Como es costumbre, Estados Unidos logró obtener la mayor cantidad de medallas de oro, plata y bronce. El país del norte alcanzó el primer lugar en 21 ocasiones, marcando una abismal diferencia con Canadá, que está ubicado en el segundo lugar del medallero. Representando a Sudamérica, Ecuador alcanzó un bien merecido cuarto lugar en la tabla de posiciones finales, con dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. Perú finalizó la competencia con cinco medallas de bronce en las categorías de 3.000 metros con obstáculos varones, 5.000 metros varones, 10.000 metros varones, marcha atlética 10K damas y salto con pérdida varones. Ocupando el 15º lugar del medallero. Nos ponemos de pie para escuchar la suerte.